Bien, en este vídeo vamos con dos noticias de Leo Messi en estos momentos tan duros para el argentino en París y en concreto empezamos con una noticia que muchos lo interpretan como una respuesta y es algo que ha dolido especialmente en París después de este castigo que ha sufrido el argentino por parte del club dos semanas recordemos sancionado de empleo y sueldo no puede entrenar no puede jugar y tampoco va a cobrar su salario pues bien han salido a la luz unas imágenes de Leo Messi que muchos lo interpretan como un guiño al Barcelona y que no ha gustado nada en París y más en estos momentos de tensión en el final de temporada y muy cerca del final del contrato del argentino que recordemos es el próximo 30 de junio y es que durante el parón FIFA de este pasado mes de marzo el campeón del mundo aprovechó que llegó a Argentina para realizarse varios tatuajes en sus piernas para cumplir ciertas promesas la Copa del Mundo, la carta y el escudo del Barcelona Messi se tatuó algo referido al Barcelona en su pierna izquierda Messi colocó meses después de su salida del club el escudo del Barcelona para tranquilidad de la afición del Barcelona no tiene nada del Paris Saint Germain no tiene precisamente el escudo del PSG club en el que está pasando uno de los momentos más duros de su carrera deportiva por otra parte vamos con una información del mundo deportivo referente a una supuesta oferta de 320 millones de euros del Alilal por Leo Messi eso lo publicó The Independent pues bien, según ha podido saber el rotativo de Barcelona esa cantidad no es correcta no son 320 millones sino que son 400 millones de euros con el agravante de que esa cifra sería limpia, libre de impuestos y por solo una temporada por tanto el interés está ahí pero según comentan también desde Mundo Deportivo no están adelantadas las negociaciones sino que hay un gran interés por el argentino la explicación de esta super oferta es que el Alilal quiere incorporar a Messi para igualar la llegada meses atrás de Cristiano Ronaldo por el Al Nasser el rival directo del Alilal en el fútbol saudí a diferencia del contrato que tiene Cristiano Ronaldo con el Al Nasser el de Messi sería un contrato en el que no estaría el papel de embajador de la candidatura de Arabia Saudí para el Mundial 2030 ya que en ese caso Leo Messi estaría apoyando una candidatura diferente a la que ya tiene su país junto con Uruguay y Paraguay de cara a celebrar dicho certamen en 2030 Mundo Deportivo también asegura que ha habido contactos que ha habido conversaciones para el fichaje de Leo Messi por el club saudí pero que no las hubo en este último viaje el viaje de la discordia por el que el argentino ha sido sancionado por el PSG la explicación es que el crack de Rosario nunca mezcla un viaje familiar con negociaciones sobre su futuro a nivel deportivo